7 ANIMALES QUE SOBREVIVEN A TEMPERATURAS EXTREMAS Número 7. LOBO ÁRTICO. Además de tratarse de uno de los animales que podemos encontrar en el Ártico, también es uno de los más hermosos gracias a su pelaje, ya que es denso de color mayormente blanco para resistir el frío. Se alimenta de pequeños mamíferos, nivales y focas. Su distribución es excepcionalmente escasa debido a que se encuentra en peligro de extinción. De hecho, actualmente solo se le puede ver en libertad en algunas islas al norte de Canadá y de la isla de Groenlandia. Él está bien adaptado a la vida en el Ártico, y podría vivir durante años a temperaturas por debajo de cero, por meses sin ver la luz del sol, y por semanas sin comida. Número 6. Búho Nival. Este animal del Ártico es una de las pocas aves que se pueden encontrar perfectamente adaptadas al clima extremo de esta región. Es similar al búho común, pero con un plumaje blanco. Los machos son casi todos blancos, mientras que las hembras tienen más manchas de plumaje negro. Se alimenta de pequeños roedores, así como de algunas crías de otros animales de mayor tamaño. Se encuentra ampliamente extendida en Canadá, Groenlandia, la península escandinava, Rusia, así como en Alaska y en las regiones más septentrionales de Estados Unidos. Número 5. Liebre ártica. Al igual que sucede con otros animales del Ártico, la liebre ártica es similar a la liebre común pero está cubierta por un pelaje blanco. También conocido como liebre polar, es otro animal adaptado al frío extremo. Vive en los países con las temperaturas más bajas del mundo, Groenlandia, Finlandia, Suecia, Noruega, Islandia y Dinamarca. Incluso si su pelaje es blanco en invierno, cuando llega el verano, o migra a lugares más agradables, cambia de color a un tono azul helado. Se alimenta principalmente de brotes, algunas vallas y hojas, así como de pequeñas hierbas que crecen debajo de la nieve. Número 4. Reno. Además de ser un animal famoso por tirar del trineo de Santa Claus, este mamífero se caracteriza por ser uno de los herbívoros de mayor tamaño que se pueden encontrar en las regiones árticas. Este animal, conocido en América del Norte como caribú, vive en el hemisferio norte, más precisamente en Canadá, Alaska, Rusia e incluso en Groenlandia. Son animales que pertenecen a la familia de los ciervos y están domesticados en algunos lugares. Los machos viven separados de la manada pero migran en grupos. Gracias a sus grandes zuecos, pueden caminar sobre la nieve sin hundirse. Número 3. Oso polar. Es la única especie de oso con un pelaje completamente blanco, perfecto para camuflarse en el área donde vive. También es el único que se alimenta de carne 100%, especialmente la de focas. Desarrolló las piernas para poder caminar o nadar resistiendo durante largas distancias. Tanto las orejas como la cola son pequeñas, para evitar perder el calor corporal. Además, tiene una capa gruesa de pelaje y una gran capa de grasa en todo el cuerpo. Incluso si no hibernan, las hembras embarazadas prefieren descansar en una cueva u otro refugio durante el invierno. El oso polar es uno de los animales del ártico que mejor se adaptan al frío de esta región del planeta. Número 2. Focas. Las focas comunes son uno de los animales más importantes de las regiones árticas, ya que están extendidas a lo largo de grandes zonas y son el alimento de muchos otros animales con los que comparten el ecosistema. Poseen una gran capa de grasa para conservar el calor. Estos mamíferos pasan tanto tiempo fuera del agua como dentro, son grandes nadadores para conseguir alimento donde se basa principalmente de peces. Se trata de la especie de pinípedos más numerosa en el hemisferio norte y la población más numerosa es la del Atlántico Norte. Número 1. Pingüinos. Este ave marina no voladora que vive en el hemisferio sur, es otro animal adaptado al frío extremo. Nada gracias a sus dos aletas laterales que generan una velocidad sorprendente bajo el agua. Torpe en la superficie, pero estos animales son nadadores muy hábiles. Sus patas están ubicadas muy atrás en el cuerpo para asegurar una mayor configuración aerodinámica y limitar la resistencia al agua. Pueden mantener una buena parte del calor de su cuerpo gracias a su plumaje de tres capas, su gruesa capa de grasa y sus vasos sanguíneos canalizados. ¡Suscríbete al canal!